Y la única razón de que sigas vivo, no te creas que es porque nos paramos. ¡Vamos, Bilbo! Fue por dentro a aquella mujer por la puerta. Si no, ya lo hubieras formado. Si suponía que íbamos a matarte. Me jodiste y eso es lo peor que puedes hacerme. Me tocaste los cojones y te cargaste la única protección que tenías. Con una bala en tu cráneo. Así que idiotamente te comportaste. Te creíste que podías joderme. Tuviste la alucinación de que podrías hacerlo y que Tommy no llegaría a hacerte daño. ¿Cómo es esto, primo? Númerito sí, pero machacármelo. Acabéis venido aquí, primo. Se crea que vas a desaparecer. Tengo todo el tiempo del mundo para cazarte. Porque en todo el mundo no hay un jodido lugar en el que no pueda encontrarte. ¿Por qué no te vas con tu calcetín a pedir al metro, hijo de puta, hasta que seas tan cojonudo como el señor Gris? Voy con el Poluta, Yaseba, Argelia. Disparo en la cabeza, vienen de Madrid. Le blip blip, la asasín, hakim. Amistad y hasís, hamsa y sirín. En un BMW con tres marroquís y un saharaui con pipas escuchando al chef Hasli. Él nos mata gratis, dice ser señor del hardcore. Agresivo como Nicky Scarfo. Gambino, no como Hike, sino como Carlos. ¿Queréis matarme? No lo hagáis, sino organizarlo. El perro queda neutralizado antes de que el amo pueda soltarlo. Cuenta atrás pa' dispararlo. En la SDJ, si hay movidas, te llaman a casa. Si no les abres, derriban la puerta. Señora, pongo un chacolí, unos raviolis. Llama a la polis y le ves sufrir ya a Sheba. La Harki, le pillo hachís a Haki. Nicky jala, verás en tu cráneo una bala. En mi maletero una pala. Cadáver en forma koala. Y también dinero de trapis. Unas col sin licencia. Marihuana por la dependencia. Sentencias judiciales por violencia. Sé lo que hay que hacer. Bajo las escaleras van cayendo policías. Al salir la luz me ciega. Corro calle arriba, disparan balas alrededor. Silvan, no puedo acabar con esto. Calles sucias de Francia. Globo un coche y las ruedas chirrían. La tripa vacía y las manos frías. Como en las novelas negras de Jim Thompson. Yo, la SDJ Crew. Primo. ¿Pero esto qué es? La SDJ Crew comandos. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver.